Música Nuestro equipo periodístico se trasladó a las calles Ochoa León entre 4 de agosto y Rodrigo Ugarte para constatar que este sector desde hace aproximadamente un año existe una alcantarilla destapada causando mucho temor de los moradores por el peligro que ocasiona salvando a algunos automotores de caer en esta trampa lo que puede causar alguna desgracia que lamentar una moradora habló tras cámaras para no complicarse con las autoridades manifestó El hueco ya tiene algún tiempo, más de un año pero ahora últimamente hace unos 15 días unos 15 días vinieron los señores del municipio a hacer una limpieza en ese hueco y lo dejaron, creo yo, sin la protección porque los dos señores de la mecánica y de la otra tienda ellos hicieron para poner una llanta le hicieron la señalización que está ahí con pintura blanca pero pasan los carros, se bajan los ayudantes o los choferes mismos a botar la llanta con tal de pasar ellos vemos motos, bicicletas que se esquivan por no caer en el hueco cuando acuerda un carro pequeño también, mírenlo como van ahí esquivando por un lado y otro lado entonces, eso ya tenemos eso ahí más de 15 días está esa llanta que ya la han puesto allí ¿En estos últimos tiempos han tenido accidentes por ese problema? Ya no, gracias a Dios pero de repente, cualquier momentito no ha de faltar el accidente ¿Cuál es el pedido que usted le realiza a las autoridades para que arreglen? Bueno, pues que se acerquen así como hicieron la limpieza y dejaron destapado el hueco que vengan a arreglarlo para mayor seguridad de aquí de la calle Al final, se aglutinaron para que observemos lo que se encuentra en el interior de la alcantarilla y para evitar accidentes y como alarma, los transeúntes y vehículos se ha colocado una llanta que avise el peligro Por este motivo, es necesario que el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado visiten el lugar y solucionen este inconveniente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!